Ingeniero Emilio Obrear, subsecretario de Infraestructura Escolar. ¿Qué se licitó en sala de situaciones? Bueno, venimos trabajando muy bien con el programa La Escuela Somos Todos a través de fondos de diverso origen. Estos son los que son los fondos nacionales, del programa 46 y 37, donde venimos licitando una serie de obras que estaban programadas ya el año pasado, que fuimos completando la documentación y ahora tenemos la suerte de poder llevar a cabo la licitación. Bien, ya estamos arrancando con varias nuevas para el mes de noviembre. Tenemos, por ejemplo, el Jardín Infante en Parada Pocheta, el Jardín Infante en Tatacuá, tenemos la Escuela Félix Romeo en Chavarría y también tenemos a Buenahora que ya están iniciadas, que son muy importantes para nosotros, como por ejemplo la Escuela Especial 16 Virazoro, que es una escuela de larga data, de reclamo de toda la comunidad, que por suerte se pudo consensuar con Nación, la Fundación Navaja donó el terreno, la provincia hizo el proyecto, hizo la gestión y Nación puso los fondos. Estamos llevando a cabo la obra tal vez más importante en lo que es la ciudad de Virazoro. También estamos próximos a arrancar con la Escuela Especial número 32 de Santa Lucía y independientemente de eso, a través de un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de las Públicas de Nación, se van a hacer cuatro escuelas técnicas, una de ellas ubicada acá en Santa Catalina y tres más en el interior. ¿Cómo va a ser la modalidad de esa construcción de la escuela técnica? Bueno, son modelos que ya nos mandan de Nación, nosotros hicimos observaciones técnicas, se logró una modificación, son edificios de 2.600 metros cuadrados, un costo aproximado de cercano a los 500 millones de pesos cada obra, o sea, son obras muy importantes, y se hacen a través de un convenio donde el organismo que contrata es el Ministerio de Educación de la provincia, el organismo que pone el dinero es el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y bueno, entre todos tenemos que trabajar para que la educación sea realmente de calidad y que sea lo que necesitamos, que es escuelas profesionalizantes y escuelas técnicas. Acompañando al corte de cinta en la visita de Jaime Parasí, que es lunes, subsecretario. Así es, ese jardín veníamos trabajando, terminamos en el mes de octubre, el jardín a besito de papel, estamos trabajando en otros jardines, también acá en la localidad, estamos en la escuela 13 Taitalo, estamos haciendo el jardín de infantes, estamos haciendo el jardín de infantes en Cañada Quirós, estamos haciendo la ampliación del EGI 46, y si bien no es capital, pero sí está en una influencia, vamos a hacer pronto, vamos a llamar licitación a la escuela, el jardín de la escuela 105 Santa Ana, y estamos ampliando, estamos haciendo la nueva prácticamente, el jardín de Ensenada Grande. Lo dijo el gobernador en su discurso ese día que vino el Ministro, se va a construir una escuela secundaria muy pronto ahí al lado del jardín. Bueno, en la escuela Huespe, donde se hizo el jardín de infantes, que es una ampliación que pasamos del jardín de 3 aulas a 6, es un barrio que creció mucho en los últimos años y realmente quedó insuficiente la cantidad de espacio que estaba disponible. Ahí funciona una escuela primaria que es la 606 y una escuela secundaria que es la Piragini. La idea es hacer el edificio propio para la Piragini, que va a ser un edificio de 12 aulas, que es de la categoría de mayor complejidad de lo que estamos haciendo, y para poder asegurar justamente el presupuesto, vamos a hacerlo en dos etapas. Primero, una etapa donde van a estar las 12 aulas, el cerco, el tanque, el ascensor, porque va a tener ascensor, porque va a ser una escuela de dos pisos, más el playón, y el año siguiente haríamos la parte de gobierno y salón de uso múltiple. Subsecretario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.